Una nueva paralización de la Asociación Nacional de Aeronáutica Civil se espera para los días jueves 17 y viernes 18 de diciembre, según anunciaron los funcionarios hace unos días. Esto debido al rechazo de la propuesta presentada por el gobierno tras la pasada movilización realizada el 15 de septiembre. Esta vez el paro será de dos días e incluso podría ser más extenso debido al descontento por parte de los trabajadores. Esta propuesta final del gobierno se llevó a una encuesta o a una votación nacional que se realizó los días 2, 3 y 4 de diciembre, en la cual la gente se pronunció y se manifestó en contra o en rechazo de la propuesta. También lo que se llevó a votación fue precisamente la postura de ir a una paralización de actividades como medida de presión, la cual también fue votada prácticamente por unanimidad por nuestra gente a nivel nacional y es la razón por la cual nosotros en este momento estamos llamando a este movimiento aeronáutico, como les digo, a nivel nacional. Los funcionarios pretenden que con esta medida puedan tener al fin una respuesta concreta de parte del Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos un problema previsional que ya cargamos de más de 30 años. La propuesta que nos hizo el gobierno fue bastante, como te decía recién, estaba muy carente, digamos, y muy lejos de lo que nosotros requeríamos. Y del punto de vista práctico es básicamente lo mismo. Es decir, aquellas aeronaves que vengan en vuelo van a ser atendidas y se les van a brindar todos los servicios, por supuesto, de vigilancia y todo lo demás. Lo que sí las aeronaves para poder salir van a tener obviamente la restricción. Es decir, solamente vamos a atender aquellas aeronaves para evacuaciones aeromédicas, aeronaves, por ejemplo, de Estado, principalmente las aeronaves militares por seguridad nacional. Es decir, lo mismo que se hizo la vez anterior. Aparte de esto, de la previsión que estamos peleando nosotros, estas carreras que se formaron en la dirección de aeronáutica, esto fue formado al ala de la Fuerza Aérea. Entonces, todos estos servicios están pensados, son profesiones que están pensadas para trabajar 30 años, no más. Entonces, vemos que hay un problema el día a los 65 años, una persona de rescate, ¿cierto?, en el área de emergencia de aeronaves, no va a ser capaz. Entonces, el gobierno no entiende esa situación. De no haber un pronunciamiento de parte del gobierno, esta movilización se podría extender incluso hasta las fiestas de fin de año. El paro es de 48 horas, pero con la característica de prorrogable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no obtenemos una respuesta de parte de nuestro gobierno, en el sentido de que nos sentemos nuevamente a conversar y tratar de buscarle una solución a este problema, lamentablemente nos va a mover en la necesidad de continuar en la paralización, porque entendemos, como bien lo dice Javier, que lamentablemente en este país la única forma de poder ejercer algún tipo de presión es que nosotros de alguna forma nos puedan escuchar. Sin embargo, la medida ha generado gran molestia entre los pasajeros, quienes repletaron las oficinas de las aerolíneas buscando una solución ante la anunciada paralización. Estamos atendiendo a toda la gente que requiere la posibilidad de un cambio. Y estamos de alguna manera intentando acomodarlo en los vuelos que ellos deseen, tanto antes como después de la fecha en la cual probablemente podría haber un paro. La situación es aún más compleja para muchos usuarios, ya que se está a puertas de finalizar el año. Es terrible, mis hijos están muy ilusionados para ir a Cancún, terrible, muy terrible. Ninguna solución, ninguna respuesta, y no solamente para nosotros, hay mucha gente como ustedes de la mañana, y no quieren atender, dicen que ya tenemos todos los números entregados, volver mañana a las 9. Yo tenía viaje para mi abuela, mi mamá, mi papá, que venían a la licenciatura de mi hija, y nada, no me dan solución, me mandaron un mensaje en Facebook, ¿no es cierto?, que podíamos adelantar el viaje, cosa que no es efectiva, porque llegamos acá y no hay disponibilidad. Y la solución que me dan es para el domingo, que no me sirve, porque yo tuve que pagar 23 mil pesos, imagínate, por cada uno de ellos, para que asistan a la licenciatura de mi hija, ¿quién me devuelve eso? La medida tomada por los funcionarios de la DGAC afectaría a más de 7 mil personas que diariamente llegan y salen de nuestra región a través del aeropuerto Diego Aracena.